hola bienvenidos a otro de mis videos, hoy les quiero enseñar los pescados que yo tengo aquí en mi casa y pues vamos a empezar aquí, se los voy a mostrar, tengo varios pescados, tengo unos poings y tengo aquí de diferentes colores y miren este, tengo este de diferentes tamaños también unos muy grandes y unos muy chiquitos yo creo que tengo más o menos unos 50 pescados aquí y todos están este muy bonitos los pescados y también tengo plantas aquí en el agua porque este, tengo alocacias aquí esta es una coloquesia esculenta y miren este, yo la compre así de pequeñita, de chiquita pero este, las tengo aquí pues en el agua y miren han crecido bastante he sacado varias de aquí porque me crecen aquí en el agua muy, muy rápido y miren están súper gigantes las alocacias y también aquí tengo una coloquesia esculenta y miren esta también este, esta está hasta abajo porque está muy alta, la pusimos hasta abajo pero también está muy grande y pues esta agua yo la uso para mis plantas porque este la uso como fertilizante porque este me gusta mucho porque me ayuda mucho con el crecimiento de mis plantas y aquí tengo también otra alocacias y aquí tengo también otra alocacia, esta es la alocacia jaro y miren esta es una alocacia que está bien gigante, está súper grandota si le pueden ver sus tallos está súper gigante y está muy bonita mis alocacias y ya está muy bien y les voy a mostrar una parte de mi jardín de mis demás plantas que tengo y 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 también les les muestro aquí un poco de suculentas que tengo aquí y 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 bueno pues esto es todo lo que les quería mostrar hoy en este video a parte de mis plantas y mis pescados espero que les guste mi video de hoy y pues no se les olvide darme un like suscribirse a mi canal y si me quieren dejar un comentario igual y pues nos vemos en el próximo video bye